Nema Pro-Recho Nate Mualimu Caño Acandeto Quien Agui Quien Chai Tuete Mira Tuve Mira Me rinaron chonguete baite Me rinaron chonguete baite Oma Ningen te huiré tu es nate Ningen te huiré tu es nate Ningen querer agamero Ningen querer agamero Quiero que amera Quiero que amera Quiero que amera Amero Torero mera y brava Cariara Carregancoma Ningen Hachon con ne van digare tie Ay Hachon con ne van digare tie Bariu wa mira indawa Amero, guinda y guisier Amero, guinda y guisier Mira, ninguno ni esto ¿Quién era quieto? Mira, mira Loco en ingualandani Loco en ingualandani Amero, guinda y guinda y guinda Yuria, guinda y guinda Namirani, guinda y guinda Paduanto, amero Loco en ingualandani Loco en ingualandani Tonanamukane, dirikiago Tonanamukane, dirikiago Ay Música ¿Quién da mugago el tomiru? ¿Quién da mugago el tomiru? Lásimo y de tontu ¿Quién mira? Calanchorno ¿Quién mira? Achonkore, Cambori, Ekioria Suanli Achonkore, Cambori, Ekioria Question Poriuwa, mira, indawa Poriuwa, mira, indawa Yura, guinda y guinda y guinda Kini akuruga karaya Bakuwira Yura, guinda y guinda Tota, teme Mirane, mithemba, mingi Mirane, mithemba, mingi Wachonga, alele, wisawa Wichonjo Wachonga, alele, wisawa Wakonga Wachonga, nagisa, wisawa Wachonga, nagisa, wisawa Niki, meraguetu Yanin kumbi Miran Wachonga, nagisa, wisawa Miran Teri naro chonga, te baite Teri naro chonga, te baite Ekaite, ti Jinguen te bere tu enate Jinguen te bere tu enate Kini anii Jinguen querer agamero Jinguen querer agamero Quiere lo que a mirar Quiere lo que a mirar Nati mo' liu Aiii Suso Mami Sweetie Ni igual de tu Tiencha estas Yanate mo' liu Nikosawa Chukongangare Aii Are mi va a mirar Meru kaunte Quiere gaizana Torea mo' liu Torea mo' liu Aii Aii Ayu kuwa muwenda MZ Salamu Naukete famile Egu Lena Salamu Mwenda Salimika Bosi Bosi Tendina Bosi Ekwa Mwema Mbasa Rumi Mwenda Gyangari Mwenda Tayota Mwenda Ilax Mwenda Iñito Purumbux Mwenda Benrin Chamba Kinyangorumbi Kinyase Mwenda Salamu Ere Kasana Aii Mwenda Mwenda Saba Salamu Loquete Gawira Kapapa Papapa Seala Duende Kila Mutu Agaña Kepaliake Marayu Karama Salamu Kedia Mutua Omureakete Quezana Ayonguete 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 ¡Gracias!